Senadores de Antioquia se solidarizan con la tragedia de Salgar. A pesar de las circunstancias, hay que tener fe en Dios. Date quieto a acosadores del transporte público. Serán castigados con arresto y multas. Es cultura, y una persona que está realizando eso no debería estar en la calle. Más de 5 millones de mujeres campesinas favorecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. De que la mujer campesina tenga una voz y un voto de que no sea desconocida. 21 alternativas para que no se venda ISAGEN presentaron los senadores. Nos parece muy importante la financiación de las 4G, pero claramente no tiene que ser de los recursos de la venta ISAGEN. Por el secuestro de su padre, el senador Fernando Araújo le tocó asumir desde joven las responsabilidades de adulto. Lo forma uno, le forma uno el carácter, lo forma uno como individuo, si uno se encamina bien. ¿Sabe usted qué es el seguro de desempleo y cómo puede usarlo? No, no lo he escuchado. No, señora. Sí, ¿he escuchado algo? No, no he escuchado. Le tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Dos jóvenes universitarios reciclan cuadernos viejos para regalar como nuevos alineos de escasos recursos. Y recuerda, la basura de muchos puede ser un tesoro para otros. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. El Senado de la República se solidariza con los habitantes de Salgar en el departamento de Antioquia, quienes hoy viven una de las mayores tragedias por la avalancha de la quebrada La Liboriana. Los senadores de ese departamento envían su mensaje de pesar a las familias de las víctimas. Los amigos de Las Margaritas, de La Liboriana, del casco urbano y en general de todas las veredas, mi sentido pésame decirles que en esta hora de dolor, a pesar de las circunstancias, hay que tener fe en Dios y mucha fortaleza. A todas estas familias, Dios les permita una fortaleza en su corazón para poder seguir adelante y que nos devuelva la esperanza que nunca se puede perder. Decirle a la alcaldesa que no está sola. Vamos a cumplir en este momento con dos compromisos. El primero, llamar al apoyo de toda la ciudadanía para que nos solidaricemos con Salgar y que entreguemos todos los recursos que podamos. Aspiramos que el gobierno nacional implemente una política clara para atender a estas familias damnificadas y no vaya a suceder como ocurrió en el caso del municipio de Gramalote, norte de Santander, que después de cuatro años apenas están buscando las soluciones para estas personas. En otras noticias, castigar a los acosadores sexuales del transporte público con multas y arresto es una propuesta que hace curso en el Senado. Un date quieto quiere poner el Senado a los acosadores sexuales del transporte público. Una política preventiva que le diga a aquellos que pretenden adelantar este tipo de conductas irregulares que hay ya medidas sancionatorias para tal efecto. La iniciativa busca que en el Código de Policía Nacional se incluya una contravención especial que permita castigar con arresto y multas a los acosadores. Sanciones que van de dos a seis salarios mínimos y que van hasta nueve meses de prisión dependiendo la gravedad de ese acoso. El hecho de que hayan multas económicas a la gente le duele el bolsillo, es muy bueno. Y esas personas que lo hacen el día de mañana, si no tienen un castigo van a seguirlo haciendo. Esa es cultura y una persona que está realizando eso no debería estar en la calle. La contravención también dice que serán sancionados quienes realicen actos oxenos o atenten por cualquier otro medio en contra de los derechos sexuales y la integridad moral de las personas. Las estadísticas de muertes en mujeres gestantes muestran un aumento en los últimos meses. El debate se dio en la plenaria del Senado. Debe protegerse a la vida que da vida, fueron las palabras del senador Jorge Iván Ospina frente al tema de la elevada cifra de muertes de mujeres embarazadas. Aunque son diversas las causas de esta lamentable situación, dice el senador que es de mayor preocupación cuando la responsabilidad es de las entidades promotoras de salud. Donde se muera una mujer embarazada por causas prevenibles, hay que destituir a su director. No se trata de llevar cifras, se trata de proteger lo más sagrado que es la vida. Entre los departamentos que han tenido mayor registro de muertes de madres en gestación, están Córdoba, Chocó, Guajira, Guaviare y Bichada. En todas estas entidades de salud del Estado deben de atender a estas mujeres en cualquier circunstancia que lleguen, pero definitivamente cuando llegan a estas entidades, las EPS no las atienden. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo se logró un artículo de protección a las mujeres en estado de embarazo y se espera reducción de la mortalidad. En Colombia hay más de 5 millones 300 mil mujeres campesinas, de las cuales 2 millones 400 mil viven en situación de pobreza. En el Plan Nacional de Desarrollo hay una gran opción para ellas. Gracias al apoyo decidido de la Comisión para la Equidad de la Mujer, por primera vez en Colombia el Plan Nacional de Desarrollo incluyó una política pública para la mujer rural en el país. Y eso es lo que va a garantizar que esos proyectos, programas, estrategias, políticas que se han encaminado especialmente a reducir la brecha social que hay entre la mujer rural y la mujer urbana. Con el Plan Nacional de Desarrollo se crea la Dirección de la Mujer Rural, que beneficiará a todas las mujeres campesinas. Especialmente que tenga una vocería, como lo acabo de decir, de que la mujer campesina tenga una voz y un voto de que no sea desconocida. Para que tengan más oportunidades, para que por medio del Ministerio de Agricultura y de la Comisión Legal para la Mujer se puedan desarrollar todos los programas. La Dirección de la Mujer Rural también realizará periódicamente una evaluación para la prevención, protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto. Un debate sobre la legislación de la industria farmacéutica de productos naturales concentró esta semana la atención en la Comisión Séptima del Senado. Los farmacéutas de medicamentos naturales aseguran que mientras en otros países la venta de productos es libre, en Colombia se ponen restricciones para la venta. Es un problema de desequilibrio y consideramos que aquí hay capacidad competitiva para todos los sectores. Aseguran que es necesario actualizar la normatividad. Revisar desde el punto de vista científico y técnico las 54 peticiones que han presentado los laboratorios que de una u otra manera, y valga la redundancia, representan la medicina homeopática o medicina alternativa. Que ellos también tengan como una regulación de lo que están haciendo en su parte de medicina naturalista y esa regulación va a ayudar a competir con los laboratorios farmacéuticos. En el mundo se comercializan productos de esta naturaleza por un valor de 14 billones de pesos al año y Colombia que los produce no hace parte de esta cifra por las restricciones a las que se ven enfrentados sus laboratorios en el país. Les preguntamos si ustedes saben qué es el Seguro de Desempleo y cómo pueden acceder a él. Esa fue la pregunta que hicimos esta semana en NS Noticias y a continuación las respuestas. ¿Usted conoce el Seguro de Desempleo? No señora. Sí he escuchado algo pero no estoy enterado cómo funciona. El Seguro de Desempleo es que en caso de que uno quede sin trabajo, ese seguro le ayuda a cubrir una de las deudas que uno tenga. He oído hablar varias veces pero no sé si se habrá llevado a cabo o ejecutado en todo o en parte o en algo. ¿Usted sabe del Seguro de Desempleo? No, no lo he escuchado. No señora. No, no he escuchado. No señora. ¿Sabe cómo se obtiene el Seguro de Desempleo? No señora. ¿Usted está empleado o desempleado? Desempleado. Que es un subsidio que el gobierno le da a la gente de escasos recursos. ¿Aplicaría el Seguro si conociera los requisitos? No. ¿Por qué no? Porque yo prefiero el CISBEN. En la más reciente estadística del DANE indica que el desempleo está en dos dígitos, 8,9%. Sin embargo, muchas de estas personas desconocen el Seguro de Desempleo o el mecanismo a la protección del cesante, como lo confirmamos en la más reciente encuesta. Pues bien, el Seguro de Desempleo es un derecho que usted tiene como colombiano cuando se encuentre en una difícil situación. Les explicamos en qué consiste. ¿Qué es el Seguro de Desempleo? Las personas que pierdan su empleo sean recogidos por un sistema en el cual a través de los centros de empleo se les ayuda a conseguir un trabajo, pero en el periodo en el cual están buscando ese trabajo, se le asigna lo que llamamos el Seguro por Desempleo, en el cual a través de las casas de compensación durante seis meses se le paga al colombiano. Si usted tiene salud, va a seguir recibiendo un aporte a la pensión y adicionalmente si tiene una cuota monetaria, si recibe dinero de la caja de compensación familiar por sus hijos, va a seguir recibiendo esto durante seis meses. ¿Cómo puedo, como colombiano, acceder al Seguro de Desempleo? El primer requisito es que se le acabe el vínculo laboral y el segundo requisito es que durante los últimos tres años hayan tenido una cotización a cajas de compensación familiar durante 12 meses. Hasta la fecha se han beneficiado 64 mil colombianos de esta ayuda, se han recibido 75 mil solicitudes y Cundinamarca y Antioquia son los departamentos que más han accedido a este beneficio. En Para Contar, nuestra directora Azucena Libano con el senador Mauricio Delgado. El senador Mauricio Delgado presentó hace cerca de unos seis meses un tema sobre la desnutrición de los niños en Colombia. ¿Cómo está la situación hoy en ese tema de los niños desnutridos específicamente en La Guajira? En mi primera intervención en la plenaria del senador, eso es lo que denuncio, que hayan muerto más de 5 mil niños de física desnutrición en La Guajira y enfermedades ligadas a la desnutrición, a la falta de agua potable. Hoy las soluciones que tiene La Guajira no han superado las condiciones de hace seis meses. Pero sí se ha hecho algo. Sí se ha hecho algo, como lo dije, el gobierno hizo presencia, buscó la perforación de nuevos pozos, llevó unos mercados, 10 mil mercados en su primera instancia, pero allá hay que hacer un trabajo muy profundo, empezando por sensibilidad, sensibilizar a la población de que la población infantil... Ustedes saben que allá en La Guajira, por sus costumbres, por su cultura, primero come el más anciano, el abuelo, luego el padre y el último es la criaturita. Hay que volver a La Guajira, ¿y qué propone usted? Hay que volver a La Guajira, pero todas las instituciones del Estado, con soluciones de fondo. ¿Usted va a pedir, digamos, nuevamente cuentas en un control político, a ver cómo va el tema? Así es, yo le dije a la directora de Bienestar Familiar, yo a usted la citaré en seis meses nuevamente, este debate no se ha cerrado, le dije yo, inmediatamente ese debate debe continuar, para que en seis meses ya estemos revisando la gestión por usted desarrollada, el trabajo por usted ejecutado y la atención que le viene brindando a esta población infantil, que es el futuro de Colombia. Senador, gracias por estar con el noticiero del Senado. A ti, Azucena, mil gracias y un saludo muy especial para el pueblo colombiano, que sabe que aquí hay un Congreso trabajando de manera responsable. Soy Azucena Lievano, la próxima semana más temas para contar. Las comisiones son parte fundamental de la actividad legislativa en el Congreso. En el ABC les contamos su función. ¿Cuál es el trabajo de una comisión? En ella se hace el primer debate de toda iniciativa de ley o acto legislativo. Si un proyecto no es debatido en la comisión que le corresponde, no podrá pasar a la plenaria para su aprobación. ¿Y qué otras funciones cumple la comisión? Hace control político, cita ministros, altos funcionarios del Estado y representantes del sector privado. También realiza actividades académicas. Las comisiones además son notarias de la actividad y el secretario tiene que elaborar la correspondiente acta, tanto del debate de control político como del trámite legislativo. ¿Y cuántas clases de comisión hay? Están las comisiones constitucionales, que son siete, las comisiones interparlamentarias, las comisiones legales permanentes y las comisiones accidentales. La ley 110 de 1921 derogó el Código Fiscal que había sido adoptado en 1887, declarando como bienes fiscales del Estado las minas, oro, plata y platino, entre otras. La Comisión Sexta del Senado sesionó en Yopal, en el departamento del Casanere, para conocer la situación del agua para sus habitantes, aunque aún falta el restablecimiento total del servicio de agua potable para todos, las medidas del gobierno han logrado mitigar en algo la difícil situación. Diario un galoncito para la cocina y para beber. El drama de Rufino es el mismo que padecen los 150 mil habitantes de Yopal. Lo hacemos para lavar y para todo lo necesario en la casa, pero para hacer comer no, todavía no. ¿Hace cuánto está en esa situación? No sé, ya tenemos que tres años. La grave situación hizo que la Comisión Sexta del Senado sesionara en Yopal. Lo que pasa es que han dilapidado los recursos, los han llevado a que terminen en el bolsillo de la corruptela empotrada en el poder. Aquí recibieron alrededor de 469 mil millones de pesos de regalías. ¿Cómo es posible que eso no alcance para hacer un nuevo acueducto, una nueva planta? A pesar de que la empresa de servicios públicos fue intervenida hace dos años por el gobierno, hoy la Superintendencia de Servicios Públicos anuncia que la solución definitiva está cerca. El ministerio acaba de adjudicar la licitación de la solución definitiva, que aspiramos que en el término de 15, 18 meses máximo, los yopaleños ya cuenten en un 100% con agua alta para consumir un marco. Mientras tanto, los yopaleños seguirán acudiendo a carrotanques y suministro a través de la puesta en marcha de dos pozos para cerca de 60 mil habitantes. La venta de Isagen no es la solución para el país, según el sentir de varios senadores. En un debate en el Congreso plantearon otras alternativas para las vías del país. Con los recursos de la venta de Isagen, el gobierno busca obtener hasta 9 billones de pesos que serían invertidos en infraestructura vial. En el Senado, la venta suscitó el debate. Los recursos con la venta de Isagen van a permitir hacer el cierre financiero de estas obras que están proyectadas a través de lo que se conoce hoy las vías de cuarta generación. Algunos senadores aseguran que Isagen no se debe vender por ser una de las empresas públicas más rentables del país. Generó utilidades el año pasado por más de 436 mil millones de pesos de una empresa cuyas ventas aumentaron en un 16%. Durante un debate, los senadores le propusieron al gobierno 21 alternativas para obtener recursos sin vender la empresa. Echar mano del fondo de pensiones, que ahí hay 175 billones de pesos. Nos parece muy importante la financiación de las 4G, pero claramente no tiene que ser de los recursos de la venta de Isagen. La discusión sigue abierta, pues el gobierno considera necesaria la venta, pero el Consejo de Estado la suspendió ante una demanda interpuesta por el sector solidario de la empresa. Esta semana el Senado citó a debate a Ecopetrol por la crisis que atraviesa el sector del petróleo en el país. Según la discusión, Ecopetrol tiene un endeudamiento de 27 billones de pesos y hay dificultades por disminución de regalías en las regiones. Los senadores de la Comisión Quinta señalaron que se han perdido 6 mil empleos en el departamento del Casanari. Y esperamos que ahora con la nueva presidencia tenga una recuperación, una prosperidad, especialmente en lo que ha dicho su presidente, que debe ser una estructura estratégica dual de fortalecimiento de la exploración y la producción simultáneamente. Y otra crisis, pero es la del sector cafetero, que será tema de debate en el Senado de la República. Son más de 560 mil familias afectadas por esta situación, según los senadores. La situación está muy mal porque el costo de producción de una arroba de café es bastante mayor que el precio de venta. O sea, los caficultores, muchos de ellos están perdiendo plata y los que no están pues con el agua al cuello. Según fuentes oficiales, los caficultores colombianos han perdido en lo que va corrido el año el 25% de sus ingresos, pues la carga de café ha pasado de 800 mil pesos a 600 mil. Entonces a un campesino con un promedio de producción de 700 mil pesos debe pagar 35 mil pesos por la recoleta, que es más del 55%, no le quedan sino escasos 20 mil pesos para poder subsistir. Por su parte, el senador Carlos Felipe Mejía considera que es urgente tomar medidas ante esta crisis. Y que se reactive de manera inmediata el PIC. ¿Qué decía el PIC? Si bajaba de 700 mil pesos el precio de la carga, se reactivaba ese fondo para pagarle a los cafeteros, digamos que ese diferencial. Ante la situación, se realizará un debate de control político en la Comisión Quinta en los próximos días. En debate de control político, la Comisión Segunda del Senado concluyó que entre el 79 y el 82% de las entidades colombianas cumplen con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como iniciativa del senador Carlos Galán, fue avalada la aplicación de la ley por medio de la cual el ciudadano puede regular y conocer algunos datos y procedimientos de las entidades públicas. Hay que generar campañas mucho más efectivas de información con la ciudadanía, para que la ciudadanía entienda qué herramienta tiene con esta ley, qué significa tener el poder, digamos, de poder garantizar el acceso a información del Estado. Según la Secretaría de Transparencia, el balance del debate fue muy positivo. Pudimos mostrar los esfuerzos que hemos realizado en materia de capacitación a la ciudadanía, de difusión de las obligaciones bajo la Ley de Transparencia. Para el senador Marcos Avirama es importante vigilar el derecho de conocimiento de los ciudadanos. La gente tiene derecho a saber qué se hace con su dinero, cuál es el beneficio que ellos tienen después de poder o haber pagado esos impuestos que permanentemente se le cobran. La implementación de esta ley será vigilada por la Procuraduría General de la Nación. La vida lo llevó de forma precipitada a la adultez. El secuestro de su padre lo maduró en la responsabilidad de su familia y en el reto que hoy enfrenta en el Legislativo. Estuvimos conociendo más del senador Fernando Nicolás Araujo. Es el segundo senador más joven del país, pero su discurso, posturas y objetivos son ya de una persona comúnmente más experimentada. Pero me tocó asumir responsabilidades desde muy joven y he aprendido a eso. Tal vez eso me hizo madurar antes de tiempo. Esa actitud frente a la vida surgió tras el secuestro de su padre, el exministro Fernando Araujo. Como esquema de defensa de la tristeza, del dolor, uno se dedica a trabajar, uno se dedica a salir adelante y sin esperar que una situación tan difícil se vuelva a repetir. Lo forma uno, le forma uno el carácter, lo forma uno como individuo. Si uno se encamina bien, si uno no se victimiza. Esa es otra de sus convicciones. Uno tiene que tener cuidado que el dolor no convierta a uno en verdugo, uno tiene que saber salir adelante. Su incursión a la vida como legislador no fue planeada ni mucho menos imaginada porque dice haberse formado académicamente para otros propósitos. Desde muy joven he querido ser emprendedor, desde muy joven he querido ser empresario, con una visión de responsabilidad social. Precisamente esa vocación por el liderazgo regional es lo que lo mueve por el trabajo en el Senado. Pero lo he asumido con la mayor responsabilidad, como he asumido toda mi vida. Yo también me metí en esto a eso, a ser la voz de aquellos que a veces no son escuchados. Fernando Nicolás Araujo es cartagenero, amante de la vida rural y le gusta recorrer la provincia de la región Caribe. Te invito a recorrer la provincia de Bolívar. Esas necesidades son mucho más profundas, son mucho más apremiantes. Y tiene clara su agenda. Con el mismo rigor, como trato de ir a la comunidad, el domingo es para la familia. Nacido en el 83, es el menor de su bancada en el Senado. Para mí un gran reto tratar de estar a la par de mis compañeros. Araujo Rumie afirma con certeza afrontar el reto como servidor público, así como lo ha hecho con otras vivencias, incluso de su vida personal. En 1928 se empezó a discutir lo que con el tiempo llegaría a ser la Ley 37 de 1931, en el que se empezó a definir el marco de desarrollo de la industria petrolera. Otros temas de relevancia en nuestro segmento de Momentos Legislativos. En la Comisión Segunda del Senado se aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca rendirle honores a los scouts colombianos al cumplir 100 años de su fundación. Un proyecto bonito que tiene todo el merecimiento para estos honores. La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer debatió sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia. Hay que garantizar presupuestos, presupuestos, es decir, dinero, financiación, para que haya servicios acordes con esos derechos. Formación de los y las profesionales en derechos sexuales y reproductivos. En la Comisión Primera del Senado se aprobó en primer debate el proyecto de ley que permite ampliar el periodo para que las víctimas de la violencia presenten ante el Ministerio Público la solicitud de inscripción de registro único de víctimas. Ahora vamos a los trinos en NS Noticias. A la pregunta cómo quisiera ver su ciudad en los próximos cuatro años, estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Vane Silva 069. Una Bucaramanga más segura, con menos indigencia, menos embarazos en adolescentes y más educada. Arroba M Nutri 13. Quisiera ver mi ciudad con todas sus calles pavimentadas, sin niños en la calle y segura. Arroba Arbeles 456. Quiero verla como una ciudad próspera o avanzada. Participe en el sondeo semanal. ¿Sabe qué es el seguro de desempleo y lo ha usado? Envíe sus respuestas con el hashtag NS Noticias. Y ahora vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba Senador Soto. Las generaciones venideras merecen la paz. Y en nuestras manos está generar todo el apoyo al Estado para que suceda. Arroba Senador Aguilar. Son nuestros hijos el futuro del mañana. Y como padres tenemos la obligación de ofrecerles un país en paz y libre de amenazas. Arroba Charo Guerra. En los últimos años, tasa de homicidios ha decrecido, pero tasa de encarcelamiento se ha incrementado. Y con ella también la tasa de hacinamiento. Atención a esta historia. Dos jóvenes en Bogotá se dedicaron a reciclar hojas limpias de cuadernos usados y cajas de cereal para que los niños tengan donde escribir. Esta es la historia. NS Noticias, Construyendo País. Por esto, a través del reciclaje de cajas de cereal y hojas limpias, Camila y Santiago lideran Ya Tengo Dónde Escribir. En este momento, hace tres años, era cuando yo estaba recolectando los cuadernos, perdón, las hojas, las cajas de cereales y demás. Un armado promedio hace unos 300, 400 cuadernos por institución. Este año ya hemos hecho más de cinco entregas, por lo menos en lo que es la Embajada de Sonrisas de Bogotá. Un proyecto pequeño que inició en Bogotá, hoy se creció. Cuando comencé simplemente quería ayudar y no pensaba, nunca pensé que ya tengo que escribir a ser tan grande como es ahora. Pues nosotros tenemos una gran familia de líderes, somos 294. Pero esta iniciativa no sería posible sin los voluntarios, que son los que le dan vida a los sueños de los más pequeños. Ríe. Juega. Sueña. Ya tengo Dónde Escribir. Ya tengo Dónde Escribir. Entonces a los niños siempre les escribimos un mensaje y aquí voy a escribir, tú eres tan grande como el tamaño de tus sueños. Y recuerda, la basura de muchos puede ser un tesoro para otros. Bueno, todos podemos colaborar y si ustedes tienen una historia positiva nos pueden escribir en nuestras diferentes redes sociales, ¿dónde nos encuentran? En Facebook, el Noticiero Senado, en Twitter, arroba Noticiero Senado, también estamos en la página web, www.senado.gov.co y también pueden ustedes interactuar con el presidente del Senado arroba José David Nave. Y con eso llegamos al final, pero solo de esta emisión. Gracias por acompañarnos somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.